memorizarla vale pues ahora sí hola y bienvenidos fans de lepilla game soy lepillator y no me vuelvas a poner el vídeo este que ya lo he visto varias veces estamos aquí fantasy 14 episodio de 10 creo que es el 10 creo que hoy toca el 10 hoy pretendo grabar dos que sean de hora y media hora y media así que vamos con roberto piccolini o no 22 personas delante mía suele pasar pacientemente se espera el título del vídeo es un baiteo claramente ahora nivel 33 tengo hasta el 60 nadie llega de 60 y no puedo subir más bueno no me acuerdo un cagarro de lo que estaba yo haciendo pero bueno a ver back to score one me pone a ver espera mis apuntes no pero yo no tomé apuntes de las misiones estas porque eran misiones random que no 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 tengo apuntes de lo que ha ido pasando por aquí 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 no esto es de bale de bale de bale campamento mestizo esto es súper desordenado esto es un desastre me voy a arrancar páginas papá estoy en leviad games verdad sí sí aquí a rion reborn los lagartos adoraron a ifid y los y lo detuvimos las sylphies adoraron a lamu pero nos dijeron que no lo iban a invocar la revolución de al amigo intentó invocar al jarl estamos con los al amigo estos que era como una movida eh... vale eh... ambones supongo que puedo decir que el... ah vale estábamos buscando al extraño enmascarado y nos hicieron una liada solo para decir que no me saben decir nada no tengo nada de poder al walking sand a desperd ahí vale que le hable a a mi infilia ok eh... como se hacía esto aquí esto para ir a la... al lugar que toca tiriririm ah no gracias tú no eras mi infilia no la gente dice que en heaven's war que es la siguiente expansión al juego base me lo pasaré como el doble de bien vale espero que sí lo dijo Musra el otro día espero que llegue ese día lo que no voy a hacer es pagar meses de esto si no voy a jugar prácticamente o sea en verano si para agosto llego en agosto del año que viene me cojo un mes y juego ese mes entero a Brut a Peñazo y me dio Robecto me estoy de investigación te ha llevado a Quarmin a la pequeña al amigo has podido aprender de los Lagabrea sin muchas cosas porque sigo llevando un escudo de madera tan triste eh... planeaban impresión vale o sea estaban como con el hecho de poder invocar no sé qué bueno no sé estás mucho en los otros puede ser tribu de la calamidad algunos están como un poder maligno vale todo el trabajo y nada de juego hace a Minfilia una full una full no una dull no sé qué es dull es de onda no sé qué ¿has dicho algo? no, nada mi señora es literalmente su señora trabajo para ella no son compañeras eh... quizá puedes descansar un poco antes de hablar más de la investigación ¿qué me ha regalado? ¿es esto? no sé para mí pam, pam, pam podríamos hacer movidas estas ¿no? a esto no puedo ir ahora sí que puedo pero no quiero puedo abandonar esta misión abandonar esto es lo del Golbet pero esto implica tener que o sea esto implica tener que jugar en el si voy a abandonar esta misión de mierda y esta no sé ni qué esto es lo de esto es lo de la movida ah, pero esta no la puedo abandonar y esta esta es la de ir a GolSauzer que me da también toda la perecísima no sé dejar pero yo qué sé y esto es ir a hablar con alguien para una movida pero bueno así de momento Minfilia tiene otra otra cosa para proponerte mientras te encargabas de los de las movidas de Zanalan nueva información ha llegado de nuestros amigos las Silphos un individuo que cae en la descripción de la Jabrea la Jabrea era el malo maloso verdad la Jabrea malosísimo de la oscuridad primera visión del cristal un individuo que cae en la descripción de la Jabrea ha sido visto en el norte Shroud misteriosas muertes en esa área este hombre está involucrado continúe tu investigación no sé qué de la Jabrea no sé cuántos Noraxia te explicará los detalles hablo con ella y no sé qué y que tengas cuidado Roberto Noraxia ¿dónde está Noraxia? ah vale ah tú 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 Noraxia Noraxia ¿quién era Noraxia? ah vale la ah la bicharra esta que vino con nosotros dice que nos viene a ayudar la olla ay que mal este boli siempre se rompe la voy a apuntar aquí Noraxia voy a dibujar una hoja para yo saber nada porque luego se me olvidará el que camino está investigando el que camina se está investigando al que al siniestro entonces escucha estas palabras han visto al que camina no vale este es amigo de los que no me ha llamado Medrod tengo un encuentro con un extraño enmascarado es claramente siniestro hablando de no sé qué Medrod digging one a ver es que es raro entender estas frases camina el que o sea tú deberías ir y hablar es que la frase tenía un completo de sentido distinto tú el que camina o sea el que camina debería ir a hablar con el que mina Medrod Medrod es el que se ha encontrado al de la máscara lo voy a apuntar de hoy qué día es hoy es 22 02 de octubre eh Medrod ha visto no Medrod ha hablado con eh la jabrea el malo vale Medrod ha hablado con la jabrea en la no sé qué del del sitio este me caguen ajá no sé si desde ahí sería mejor no parece que importe mucho cómo se ponía ahí va el chocobo por ahí ay me faltan verduras guisal no sé dónde las vendían es verdad podía subir por aquí que no quiero yo movidas de estas de de fate que no quiero no me gusta ese sistema tiene dados muy raros con fate tengo una reacción de amor odio muy no es de mi además la única campaña que tenía se ve que se ha enfriado porque el máster no nos vuelve a decir nada se ve que no no sale bien la cosa la gente tiene mi nivel pero bueno entra un mordor ahora joder hostia que peña con más nivel que yo ahora no puedo ordenar a mi chocobo a que haga cosas pues no tengo pa 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 para ay subí a nivel ah vale y los niveles se rebajan un poco más buenas atuneando atuning es de esos verbos que 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 sabemos lo que es pero o sea que yo sé lo que es pero no no me sale para darle una traducción equipando o como engarzando o algo así medro el minero déjame no pertenezco más a este mundo he visto a la muerte a los ojos es solo cuestión de tiempo de que venga por mi como ha venido por la pobre señora está claro traumatizarlo quizá tengas que socear soce que es como es como tranquilizarlo es como hacerle pat pat pero si un lalafel te hace así pues tranquilo da igual que hayas visto la muerte a los ojos tiene razón no es tan malo como parece pat pat te hizo el lalafel y tú claro que sí hombre he visto algo terrible eso es verdad pero apenas significa que vaya a subir el mismo destino he visto como para que queremos psicólogos teniendo alalafel haciendo pat pat quiero decir gracias todo bien vale que puedo recordar lo que ha pasado sin sin volverme loco era un día normal me volví a la flota cuando notice que noticear es un verbo de los que no se traducen tampoco no se cuenta que un un personaje sospechoso un hombre mascarado con un no sé qué tenía una criatura alada que fue un ojo y dientes como un airman de estos me acerqué tan pronto como me atreví para ver el cadáver de una mujer o darme cuenta que murió de una forma horrible sabía que el hombre tal era un minion de zal un minion de zal que ha venido a llevarse su alma eso suena a mentira pero lo voy a apuntar la jabrea es un minion osbirro de zal tiene pinta de que no 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 sé quién es zal estás investigando al mismo hombre misterioso en ese caso te puede ayudar te ayudaremos con lo que podamos cualquier cosa para que no volvamos a sufrir la histeria de merjol pero si se le anima con un fladafel haciéndole así vamos equipo espera he sido tan mal de todas formas estoy para ser un aventurero es lo último que puedo hacer por confortarme de verdad que solo te he tocado que tampoco que roberto no ha hecho tanto perdón ah vale ah vale todo va a ver contigo ah no contigo cif cif es muy ridículo alguien tiene una proposición de investigación así que que sabe eso de las muertes son las aquí es todo lo que yo sé sobre las sobre las muertes todas las víctimas fueron encontradas sin cara no con sus caras torn to red que es eso a ver ah momento torn to torn to red meaning ah vale cicatrizada a ver to criticise in a very harsh or angry way ah vale es como ah vale vale fue como roto en piezas o desecho en cachos ¿no? algo así vale sabe de la fauna local solo escalequín no así es como vale solo ah vale los escalequín entiendo que son los los verdosos piel de ver reptil vale no creo que la respuesta sea tan sencilla pero tendríamos que intentar buscar porque no te tal porque no te cargas tres de esas criaturas y me das si puedes encontrar una prueba o sea vamos a ver vale entiendo que los los bichos estos son como criaturas tal pero pero ahora que lo ahora que me para pensarlo el el hecho de que me hayas venido a decir segura no creo que hayan sido ellos pero de pero pero de momento mata tres y luego ya vuelves a ver si hay pistas mata tres es un poco es un poco turbio ese porque generalmente cuando te ayuda a estas misiones es porque sabes que tienes que conseguir algo pero es como no sabemos si ha sido ellos pero por si acaso mata tres que si lo que tu quieras estamos en un mundo donde hay bombs y golems de tierra a la izquierda pero no se me ha hecho gracia no sabemos si han sido ellos mata tres por si acaso por aquí no verdad ni de coña entonces creo que he ido por donde no es estoy a tener seguro que por aquí no hay manera de subir a donde yo quiero subir así que me voy a volver como salta el golencito que adorable porque se llama esto un balón es un bomb de toda la vida aquí esto son los cif esto son los cif esto son los cif no me acuerdo ni de mis hechizos no me acuerdo ni de mis hechizos me va a pegar parálisis parálisis no me parálisis no me lo ha metido he cambiado el cif ya está ya está he matado a tres criaturas sin motivo aparente ¿soy yo el mejor detective que hay? en realidad apuesto que la fauna de este lugar de este mundo en general se gradúa por si sola como en todos los Final Fantasy donde da igual cuanto mate siempre va a haber más pero vamos a ver ah vale que hay un señor en medio aquí el violante Queen este habéis visto el cif bien no sé qué aventurero no han sido ellos nada que eso si hubiera pruebas no sabría pero que creo que podemos quitar a los cif a los cif de nuestra distancia sospechosos que nos deja con el hombre mascarado y su voladil pero vamos a ver no era eso lo que yo vine aquí a preguntaros hay algo aquí más que sobre las muertes parece que todas las víctimas han sido como doncellas no? mejor me preocupo de misma no? sin bromas aparte hay un rumor que dice que después de cada víctima muera su rancor no sé que es un rancor ni siquiera fue la gran roca al sureste rancor es ah vale como su su rancor flash and moan es como gemini no sé qué es como enviar un fantasma esto me dice investigación voy a enviarte y? give you a fire sand stick to blow off a piece of that crack que? el palo no viene con ah vale que tengo que encender algo de verdad tengo que tirar una cosa a un sitio what? usar objetos en áreas bueno ya supongo que sabré hacerlo y este main que quiere información e investigación así que debes saber estaba manteniendo las manos para no ya bajaste ese winnable ah que también ha visto a la bola esta con alas no sé dónde ha sido pero todo me suelo de mejor vale no estoy ahí y lo otro ahí vale recibido vamos a volar la piedra esa vamos a ir por arriba mejor inmersión que chuletas miralo que me deje oi 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 ahí está el destino nunca te matabas ¿verdad? te puedes caer muy ah no me no me ataquéis por favor vale violante queen me suena violante ah que ha sido 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 ay no hay un problema aquí que es que hay dos me ha metido el paraíso pero se me había alejado de aquí no salgo oye oye ahí me pega duérmete no duérmete vale déjame matar a ese no 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 que me muero ay ay se murió vale se murió a que reporte hay que ver bueno vamos a ver la piedra ay no pensaba que esto se podía pasar que laberinto en realidad eh no me toques ah es aquí la verdad tengo que hacer algo tengo algún objeto del del inventario que sea lo que ah más 3% de XP pero pero y esto que tengo que hacer throw the fire sand ah vale ah vale tú tú que te crees y me llevan los cristalicos tú bajo la tentamilada de un golem de arcilla pa para 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 porque vamos a ver y y y y y y y y ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Papam! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! Aquí hay gente con chocobos también No soy el único pringao Que no tiene un tanque Hay una imagen del personaje de Musa con un tanque Yo se lo he visto ¿Qué hace con un tanque? ¿Cómo ha podido? Un Banemai monstruoso apareció y lo mataste Esa criatura ha estado siendo una mierda Se ha hecho un gran servicio Pero eso me hace preguntar Si fue realmente una bola con ojos O simplemente un montón De una mezcla entre Una ilusión óptica Y el miedo ciego El pánico ciego Gracias hombre Porque esta me salía como una visión de historia Mucha gente está Para el Rancor Toma, para ti Son las Variedad Esta es difícil ¿Por qué? Quiero decir ¿Qué tiene esto que ver con? No he odio decirlo Pero eso explica Los franjos de los gemidos Nada que ver con el extraño más caro O sea, nos la están liando todo el rato Te he hecho que perdemos Tu tiempo Y un montón de Y una buena bola explosiva O sea, como un dinamita Vaya Al final es el útil El útil es el que sabe Pa, para, para, pa, 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 pam Ahí está el ojo Cuidado Cuidado No consigo dormir Sabiendo que el asesino sigue por ahí dando vueltas ¿Qué pasa? Yo sé que vi un ojo con alas. Creemos que en ti profundamente tenemos que dejar el resto de un experto. Somos solo civiles después de todo. Buena suerte aventurero. Fue un placer estar contigo. Que busquemos al ojo, ¿no? O sea, que al final tratamos ser gapanas, como siempre. El cadaver de una doncella. Jolín, que turbio. Pero vale, va. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! Eh, ¿cómo se llamaba mi chocobo? ¡Marmita! ¡Vamos, marmita! A buscar cadáveres de doncellas. Se llamaba marmita, ¿no? Era una chocobilla. Sabía que era un recipiente, pero siempre se podía ser marmita o caldero. ¡Nah! Mi pregunta sigue siendo, si yo ahora me vuelvo, me cambio de trabajo y soy nivel 1 de otro trabajo. ¡Uy! Me pasé. ¿Cómo? ¿Cómo coño? O sea, ¿cómo sigo jugando las misiones? Quiero decir, sería, tendría un nivel bajo. No. O sea, si ahora me pasara el guerrero nivel 1, mis puños serían un cagarro de daño. ¿Por qué? ¡Ah! Sería como hacerse un nuevo personaje. ¿Echo bien? Sí, hecho bien, sí. ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Déjame en paz! Sí, hecho bien, sí. Pero es que me va a atacar algo. ¡Ay! 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 Hay que matar a este bicho primero. ¡Ah! ¿Eso es condena? Puede ser que sea condena. Se murió. Pero él era el ojo. Me cargué al ojo. He was... The eyeball. El cuerpo de esta pobre alma ha sido arrastrado en muchas maneras. Bueno, pues siempre cuando entregas un cuerpo te hace una florecita. Está bien, ¿no? Pero te voy a encargar con un cadáver. No, otra vez no. ¡Hostia! Lo has traído de verdad. Tienen puesto una máscara para no ver las cicatrices. No importa cuántas por cuerpos vea. No puedo ver... No me acostumbro a esa marca horrible. Pobre mujer. Muertes idénticas han sido reportadas en el Central South. En el Central South. En el Central South. Vale. Este botón... Grabado... ...con un motif. Ese nos lleva a zona de victim. Este botón... ...grabado... ...con un motif. Ese nos lleva a zona de victim. Y aquí vamos a hacer el botón. ¡Pam! 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 Te dará... ¿Te daré... ¿Eh? Preferiría que... Todo... El pequeño bot... Lilibaton No sé lo que es Lilibaton Necesitarás para continuar en tu investigación A pesar de que no es un procedimiento estándar Para darle, claro, darle evidencias a los individuos Has demostrado ser un gran investigador Ser muy confidente y respetuoso con este motivo O sea, en estos asuntos No hay razón porque no debería encargarte el trabajo Si te puedo hacer una sugestión Una, una, una Eh, que es esa gestión Consejo, no, sugerencia Quizá quieras llevar al batón a Gridania Y que lo examinen Lo examinen, mi une Que si es esto, a mi une En nueva Gridania, tú Hasta luego No sé ni dónde estoy Si te lo soy sincero Estoy muy descolocado En cuanto a que no sé bien cómo se conecta el mundo Aquí están ya con los concertazos, ¿no? Eso no es Ah nada, eso no es Hay que decir cola Hay que hacer cola Hay que rolear Me he colado Buenas tardes, robecto por tu expresión sombría espero que no esté aquí por el T toma, ah que es literalmente un botón no es un pequeño adorable botoncito si te lo has encontrado, ah en un cadáver adorable no reconozco el sello tienes que encontrar respuesta, como voy a mi barquito no he encontrado la respuesta se me fue quería darle al barquito tendría que hacer misiones de estas pero es como ah coño, si esta es la misión no la he visto ahorita se ayuda traqueando el botón es una misión que suele ser regular mía enséame lo que tienes botón decorativo remisciente de los llevados quien haría un sello específico de este vale si hay alguna alma en Grinania que lo hace debe ser de Zane Guler ah vale del Will de Lanceros vale esa mujer se sabe todos los nombres y tal de la gente ah si estamos de aquí vale el eso el el Will de Lanceros coger roberto que nadie te frene nadie puede pararte aquí venden ojo cuál es el mío que tiene de 9 ojito eh compro un super bastón tampoco vale mucho tarina aquí vende donde mierda venden las las verduras guisal aquí no parece ¿no? qué mal ah otra vez recordándome que voy gratis ¿qué hace? esto es lo mismo ¿no? trinkets supplier es que no me dicen es que no sé dónde o sea no sé si está esto en algún lugar ¿no? son verduras guisal me dijeron que ¿qué hora las vendían? no te hipotecario ni de coña va a estar esto aquí culinario ojo espera comida ah eh zumo de naranja no necesitaba esto para algo no necesitaba el zumo de naranja para algo me quiere sonar de pronto me ha venido un flashback ah no había una mujer delante de la que quería un zumo de naranja delante de donde los secciones que me pillaba un zumo de naranja no sabía dónde pillarlo no eso fue antes no me acuerdo creo que eso fue antes eso fue la misión la primera misión anterior no había un hombre que perfectamente ursandel ah ahí uepa ursandel este juego me recuerda que tengo que jugar al Final Fantasy X pero bueno de momento no hace falta el signo el signo el signo no el glifo de los de la familia de la familia de la Antacur de la Antacur de la Antacur como ha llegado a como ha llegado a posición de este botón de una mujer asesinada su rostro masacrado como me temo no puedo sentir más ignorancia tengo que revelar la verdad de las muertes pero con una condición permíteme que le pondrás fin a la locura de mi mujer de su tormento perdón skereton singer closet ursandel tiene la confesión que hacer de los asesinatos misteriosos una vez fui sirviente de no se que de las vale de las mas de las unidades de gridania los de Antacur vale las mas orgullosas y antiguas familias de gridania por ese tiempo tuve el honor de esperar a mandina la calamidad hizo un gran cambio en ella mi señora escapó con su vida la muerte quizá la he encontrado no olvidar el día que sus vendas fueron eliminadas y mostró su rostro desfigurado por la primera vez en el momento la mujer dejó de ser la mujer ah vale si escapó de su muerte pero tuvo un destino horrible que es que se crearon las marcas en la cara incapaz sin mantener la vista mi señor mi señora pidió secuestre se escondó en sus cámaras y refutó cualquier compañía se renegó de la compañía estuvo por muchas lunas hasta que un día sin aviso empezó a recibir a sus invitados nosotros supongo ah vale vale queer guest no sé queer no es queer el queer que queremos nosotros rito del rejuvenecimiento rituales inocentes al principio al principio parecen inocentes pero se vuelven más grotescos por bien llegó un día cuando mi señora no sé qué ah vale llevó a una de sus doncellas a la cama y la mutiló joder mutiló su propia cara ella no sobrevivió a la ordalía me hizo disporer de su cuerpo hostia puta me hice la tarea monstruosa sirviente obediente como soy pero el tiempo llegó a la casa mis mis piernas se renegaron a moverse volví o sea que te fuiste allí mucho tiempo he estado no sé mucho tiempo lloré a la chica que fue asesinada y más tiempo por la señora que ha sido Lidia Amandine no puedo llorar por siempre y tengo que poner el asunto detrás mí nunca resuelto la locura de mi señora tiene que terminar más o más vidas serán perdidas pon a descansar su alma tormentosa o sea me está pidiendo que asesine a alguien espera en Hakure Manor no este es entre el no 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 durísimo esto en realidad y está movida donde está durísimo durísimo vale mira otra vez aquí seguro que tú no vendes seguro cago en la porque sale que un icono de vendedor si no hay pues dentro es que dentro no se puede abrir se puede abrir tanto el se duele no 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 папa para los molboles no sé si me ha pegado uno ya o no me suena que sí son enormes pero Esta mansión Tiene pinta ¿Será una dungeon? Tiene pinta ¡Ah! Un ojo de esos Pues hay un montón Tiene toda la pinta Sí, sí Esto es una Mazmorra, ¿verdad? ¡Ajá! Ha entrado No va a salir, ¿verdad? Como siempre Ocho minutos Es que paso ¡Ay! Es verdad Que ya me he metido En una party ¿Cómo salgo de aquí? Ahí Dale Esto supongo Que las raids chulas Las de monstruos Tochos y tal Sí que ya Tira para adelante O sea Pero ¡Ah! Me asusté ¡Es Spooky! Estamos en octubre Esto no lo veréis Hasta el año que viene Pero Spooky Si son ¡Wow! ¡Vamos para allá! ¡Ah! Vale Hay que como Investigarla ¿No? Ah Cerrado ¡Oh! ¡Ah! ¡Hosties! Volve Llave pequeña ¡Es mía! ¡Es mía! T soutها ¡Vamos! ¡Vamos a Vamos! ¡ world ¡Vamos! 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 Ah, que no estoy ayudándole a nadie. Vale, tenemos la llavecita. Va a ser una misión de ir pillando llaves y tal. Os veo capaces de esto. ¡Ah! Vale, seguidme. ¡A por el tanque! ¡A por el tanque! ¡A por el tanque! ¡Oh! ¿Estáis bien, no? Sí Estáis increíbles No vais a quejar Eh, espera Ah, ahí quedan murciélagos, joli Ay, que no lo puedo pillar Ahora Hazú Bloquetor Ahora me han bajado el nivel, es verdad Si me rescalan el nivel, entiendo que luego subo menos nivel, gano menos experiencia No me rescalan la experiencia que gano Llave chiquita Esto va a ser lo mismo, ¿verdad? Ah, no Esto va a ser lo mismo Mira cuánta vía tiene, eh ¡Hala! ¡Ganao! ¿Nada? ¡Ah! Llave chiquita ¿Y si les dejo encargarse de estas movidas? ¡Ah! A ver, juntaos ¡Ah! 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 ¡Ay no! Falló ¡Me da! ¡Me da! ¡Me dio! ¡Ay no! ¡Sagado! Vale, aquí hay como un boss, ¿no? Un mini-boss Manor Kaviler Sí, suena a boss ¡No! ¡Oh! Y de vez en cuando le doy todo esto Que es bueno, tiene que ser Creo que uno me generaba nada El otro me hace no sé cuántos Yo que sé Ya me los leeré Me añade estos No me había Un momento ¡Ay! ¡Ah! Guarda un segundo Vale, ya está Me he equipado un poquito solo No me tiré fuego a mí ¡Ay no le he dado! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No quería hielo! Quiero decir que debería que esté bajo de nivel, pero no, que siempre tiene una esponja de vida. ¡Muérase, señora! ¡Se murió! ¡Ah, llave verde! ¡Olé! ¡Ah, mira! Y esto abre aquí. Vale, no me falta entonces que veamos la otra parte, ¿no? O sea, esto de aquí. ¿Ah, no? ¡Ah, he encontrado las tres llaves! ¡Ah, la putana! Esto sí que hay que avanzar. ¡Hostia! Me voy a tiempo, ni me acordaba. No, no, hay pico, ¿sabes? Ah, esto va con la llave verde. ¿Y vemos lo que hay aquí entonces o qué? ¿Nada? ¿En serio? Ah. ¿Cófer? Esa palabra es real. ¡Vamos, cofer! Como... ¡Cófer! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Ah. No, no, no Ah, queda ese Bien hecho Continuamos Hostia Ah Ay, no Ah, esqueletos Tienen manos Eh Hacía mucho que no le daba control Algo para lanzar un hechizo Y sigue siendo incomodísimo Eh, ah Ah Ah, eso ahora hay uno Muy bien Definitivamente Spooky Season Carnation Door Esto no se abre ni de coña Ah, vale Es otro cofre Las llaves chiquititas Solo van para esto Venid aquí, esqueletos Seguidme Ah, se ha muerto Que menos lo montáis Me hago baila Esqueleto Ese ríe Que maldito Esqueleto Eh, no 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 le baja la mía nada, tío. ¡Fuera! ¡Oh! Chiquillave. ¡Ah, dos chiquillaves! ¡Bien! ¡Yepa! Prefiero llamar a toda la tropa antes de empezar a pegar. Votos también, ¿por qué no? ¡Hola! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé que esté por aquí No creo Está andando movida de la mansión, pero... Ahí está ¡A la carga! ¡Suscríbete al canal! ¡Básicamente es volver a tirarles el rayo prácticamente gratis! Es una pequeña oportunidad que pase, pero si pasa, es un rayo gratis ¡Hala! ¡Ah, se puede por aquí! Fíjate ¡Ay, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos salvos! ¡Vámonos salvos! Gente, no puedo ir yo solo Estáis claramente ocupados ¡Vámonos salvos! Tiene garantía de vida Vale Ah, hay algo ahí Una llavesita Una llave picolini Conocí en toda Italia A ver ¿Qué hay aquí? Unos desgraciados Eso es lo que son Y si te duermo, ¿qué pasa? ¡Uah! Ah, se ha despertado Alguien le ha pegado Lo cual es completamente comprensible No me hace la pena O sea, yo tiré el fuego a grande Me salvé Ah, no, me ha dado Sí, me ha drenado alma Me hace más Ah, good Ah, no, me hace más Y es точно Ya teo freno Esto va a afectar la recarga de habilidades Está el volume muy alto, si verdad Está altísimo Aquí va alto todo el rato, o sea que Buena suerte Este es el final Y una pone A nivel 35 ya Teóricamente, ¿no? Bloody Patchment Ah, vale Defeat Lady Amanine Digo, lo mismo Vale, los 80.000 personas aquí Va a estar cerrado esto, va a empezar ¿Verdad? No,ara Y Trabajo Y En Aquí El El Pues Su En Qu Judith Del Si, esto es como un poco de mana gratis Perdón ¿Eso? Ah, vale Está scripteado Es albero de Overlord Madre mía, ¿por qué tenía que ser sexy? No sé, no es igual al monstruo que maté por mi misión final de Taumaturgo Está ahí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Le sabe ¡Eh! No puedo echar magia Ahora ¡A mi Mir! Hostia, ¿cuándo me han dado fuego tres? Pero no puedo usarlo por el nivel ¡Ah! ¡Ah! ¿Y eso? Me la como Está invocando minions ¡Epa! ¡Eh! Espera, que no se ve el chat Por si acaso alguien me estuviera diciendo algo Sorpresa, ¿no? ¡Ah! Nos ha encantado No se le pasó rápido ¿Me ha silenciado? Ah, me ha petificado De miedo Los estados alterados, ¿eh? ¡Ah! Como asustó un rayo Por algún motivo No entiendo Esto lo esquivamos Siempre La movida Esta ¡Ay! Esto no le vale para nada No entiendo Ah, vale Entonces es piedra Piedra pero poco Piedra pero un rato Jolín Mira, se muere Thundercloud Bien hecho, chavalada Dale, Roberto Bien ganado Te lo has currado ¿Hay a tesoros o algo por aquí? Ahí Completado Nos ando fuego 3 ¿Qué hago yo con eso? La oscuridad La oscuridad Ha podrido Estos muros Eh, esparcida de las más extraña de las semillas No puede, uno no puede ayudar sino admirar el espíritu irrefrenable que ha no sé cuántos Son varios Son varios Los enmascaraos Los enmascaraos Ascian del doceavo Ascian del doceavo báculo Es un placer conocerte, aventurero Has, eh Sin tríngulis, ¿no? Ese verbo Te has entrometido más en nuestro señor que nos ha hecho creer Ningún mortal ordinario puede conseguir un cristal de la luz y mucho menos tres Los cristales se han hecho fuerte y esa fuerza es lo que la luz hace no sé cuántos Gira Elin escogió bien Una pena que tu existencia sea irreconciliable con la nuestra No podemos permitir que continúes con tu misión Tu rumbo, ¿no? Eh, sin embargo no hemos venido aquí a jugar Pero a tomar las medidas para la fuerza del Master Jalajaprea La misión ha sido completada así que te dejamos aquí Eh, hasta luego, portador de luz ¡Ole! Que le reportemos a Ursadel Voy Más o menos en media horita más y Y lo dejamos No ha venido Ana, ¿no? Ha aceptado el baiteo No ha funcionado Bueno, estaba malita Mejor estará descansando Ah Nada del inventario este me sirve Ojo ¡Ah! ¡Qué feo! Es feísimo Eh ¿Era este el descolar? Sí Va, eso tiene que hacer un poco de venta De mierdecilla Que no me valga Y Miel 35 Ya podría ir a hacer lo del taumaturgo Y más importante aún Eh No, ahora no me sale El glamour Hacer el glamour ¡Calla, bicho! Está siempre en medio ¡Oye! ¡Basta ya! ¿Has vuelto? ¿Qué te ha traído la mansión? ¿Qué ha sido de ley de Amanina? Te dime Cuéntamelo todo Así que Fue consorte Con demonios Que podría haber hecho Para Evitarla caer Quizá ha encontrado ya la paz Al otro lado Sé que No sé Eh No sé qué De los Master Quiero seguir yo hablando de castigo Mi silencio Me permitió No sé John Woment Vale Bueno Todo bien Hay que ir a Minfilia Vale, antes de ir a Minfilia Eh Vamos a ir a Lensalominsa Vamos a vender La mierda que no me sirve Y vamos a Allá Porque aquí había tiendas ¿Verdad? Sí Todo esto son tiendas ¿Verdad? Ueh Para el otro lado No hay falta vender Las armas con las armas Y es que Uy mi Eso ha jugado Las armas con las armas Y tal ¿No? Puedes vender donde sea Este que es No Este que es joyero No me deja vender ¿Cómo se vende? ¿Cómo se vendían cosas? Ah, se puede vender ahí Pero yo quiero ver el otro inventario Este no ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Ah Vale, vale, vale Este es el que es Único Intradeable Guisarme Guisarme ¿Pero un guisarme ¿Es un bastón? ¿Una espada? ¿O qué coño es eso? No sé, chico Es que Si tampoco me valen ACM Es que no sé ¿Qué es eso? Es como Es que no me lo puedo equipar ¿No? Porque no tengo la movida Esa Entonces ¿Qué más dará? Claro No me deja vender Lo verde Me deja las gafitas Por si luego quiero hacer un glamour Me deja la ropa esta Que son buenas Hostia, de hecho Estas son mejores ¿No? A ver Vamos a poner lo mejor Vamos a vender el resto Lo que no sé es por qué Esta Esta que sale como que es mejor Es mejor, ¿verdad? No me la pone como recomendada Es mejor en todo, ¿no? Porque me quita el gorro Puede ser A lo mejor entiendo que el gorro mejora La cosa Vale Type item cannot be sold Ah Vale Lo que tú digas Joder Es que las cosas verdes, tío No me deja Sí Sí que quiero Y esto Aunque sea la que es mejor Lo voy a vender también Esto es lo que no voy a vender Porque lo quiero Para mí Nada Todo lo que sea Que no valga No vale Es que no me deja vender Pero ¿Qué es lo que se ve OK? Hostia Escudos horribles Me ha quitado el escudo De hecho Bueno Pues ya no hay escudo Esto que coño es Ah, estos son los anillos Eso es guays Ay no, coño Si esto es lo de No sé ni lo que era eso Eh, vale Vale, esto alguien que me lo repare todo Eh, ¿dónde hay posadas? Porque había posadas por aquí, ¿no? O sea, posadas seguro hay en Gridania Que sé dónde está Pero aquí tiene que haber también Es que calor No estará en Limsa No estará en Limsa Entonces Gridania es en No, aquí no es Aquí ¿Verdad? ¿No? Hostia, estoy yo idiota ¿Dónde coño es Gridania? La no sé ¿Dónde estoy? Zalarán no Mordoera no Coezas no Ah, sí ¿No? No es ¿Dónde está Nueva ¿Dónde está Gridania? Zalarán no Porque Zalarán es lo otro De Blacksroud Hay Gridania No lo había visto Vale, porque al lado de Nueva Gridania Sí o sí seguro Que hay un sitio Estos de tal Esa es la única posada Que me sé de memoria Que está ahí Y además al lado Hay un reparador Almender Que más prácticamente no cuesta In Room ¿Y aquí cómo era? Glamour Vale Este es el Glamour Que tengo yo Lo podemos editar ¿Cómo era esto? Bueno, me acuerdo Cómo se usaba esta movida Vale Esta No ¿Cómo iba esto, tío? ¿No iba así? Ay, cómo iba esto No me acuerdo O sea, a ver O era O era que tengo que utilizar Con esto Cash Glamour Vale En este ítem Tengo que lanzar un Glamour Aquí Sí, vale Bien Sí Ahí Remove Ah, tengo que Tengo que eliminar uno Eh Hostia, no me acuerdo Cómo iba esto Qué belleza No sé Esto No Porque esto era Que esto Se verá como esto Pero no No quiero No, me he equivocado Creo que me he equivocado No es me he equivocado, tío Cae en la madre Que va Esto me da igual Eh Cómo iba esto, tío No me acuerdo cómo iba Aquí Vale Puedo poner Estas gafitas Aquí Vale 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 Entonces aquí puedo meter La ropa esta Uy, pero si lo he reparado No, es que esto no quiero Entonces ahí me da habitación Para repararlo, tío Pensaba que lo había reparado todo Qué mal Lo vienes ahí desnudo What Ahí 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 Tenemos ahí de habitación Desnudo No sé si la habitación esta Me la cobran No parece A ver Vamos a hacerlo bien Esto me da igual Aquí Ya tengo las gafas No, aquí Usar glamour Vale Ahora lo tengo ahí Y los pantalones me dan igual Eso que era la ropa Y ahora las glamour plates Vale La 1 Es esta Y la 2 A la 2 Podemos poner las gafas Si me deja Aquí va esto Aquí va esto Aquí va esto Aquí va esto Guardar Y este es el 2 Ahí está Roberto Roberto Ropita De recién llegado Roberto Ropita De escolar Escolar con gafitas Aplicar Un able ¿Por qué? Un able ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? No sé por qué no me deja Porque no tengo Ah, porque a lo mejor No tengo Porque no tengo nada puesto Supongo que tengo que llevar ropa Para que me pueda Aplicar un glamour ¿No? Ah, vale Ya está Ah, ¿por qué no? O sea El 1 Sí Pero el 2 No ¿Por qué? Tresor A ver En su All items Are compatible Character Level Class Rise and Gender Creo que se va Por las gafas Tío ¿Por qué? ¿Por qué no me deja la ropa? No lo entiendo Tío Solo quiero tener Esa ropa ¿Por qué? No lo entiendo ¿Por qué esa ropa No puede ser un glamour? Jotío Qué mal O sea Aquí todo bien Pero cuando me quiero meter O sea Cuando quiero editar el glamour Este me sale que una X Pero no me sabe por qué Please ensure All items Are compatible With character Level Class Rise and Gender O sea Pero si literalmente Llevo esta ropa Pues nada Tío No sé La debe de haber estropeado Por algún motivo No sé Me da igual Vamos a ir Roberto Piccolini Base 1 Pero me pone Me enfada Tío Porque no sé por qué Creo que lo he hecho bien Pero vale Creo que como ya le había puesto Un glamour a esa movida Sin querer A lo mejor la he estropeado Bueno Eh Hulda Hay que ir a Hulda Para No sé No era la SEA Oh Está casi No era Zanagan Vale Para la Para que me den la El Tawba Turbo A ver De qué va la misión Al menos Qué mal Sigo yendo De la ropa básica Voy a encontrar Un atuendo que me gustaba Y creo que me lo he cargado Creo que porque ya le había aplicado Un glamour a ese Hostia Tengo fuego 3 Pero claro ¿Y ahora qué? ¿Dónde lo meto? Pues lo voy a tener que dejar ahí Porque si no Eh Claro Es que esto es una molestia Ahora ¿Dónde meto yo fuego 3? 2000 PM También te digo Un poco bárbaro Aquí hay una misión nueva O no Ah no Ah porque pensaba yo que sí No sé Pues me he equivocado Pensaba que las misiones De Tawba Turbo Seguían existiendo O sea Seguían haciéndose No ¿Ves? Esta no Esta era la que Digo yo Si quería un zumo de naranja Pero no Ah vale 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 Porque requiere ser Discipulo de la mano Esta Vale vale O sea Es una cosa Completamente fuera de mi Me ha enfadado Lo del glamour Tío Pues no lo sabía hacer bien Pues bueno Yo que sé Más se perdió en Roma Es que esta ropita Me gusta Me parece bonita Todas las túnicas De mago que hay por ahí Son feísimas De la hostia Bienvenido Roberto Me alegro que hayas vuelto ¿Cómo te ha ido las cosas? Dos Minios de la Jabrea Quieren medir tu fuerza Por su propia misión Sin duda Los hacianos Han empezado a moverse En El este Debería haberlo sabido Al final Menos estamos Avertidos No podemos hacer mucho Hay que Alartar Las tres naciones De este De este enemigo Elusivo No me dejas Array Le he caído Atención A mi No Vale 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 Esqueletons Wrath of the Titan Vamos a ir a ver Cosas de Gaia De Titán Como lo quieran llamar Este juego Hola equipo La varágine Esos éramos nosotros Los rojos Concerso Los cobaltos Hicieron Tienes notas Me parece Sí Los cobaltos Todos tienen el tatuaje este Ahora me doy cuenta Ah vale Cobols 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 Despiertan A Titán Vale Matar al primal Hostia una vez más. Ese es el juego uno, ¿no? En realidad no me apetece hacerlo. Pero, no, acabo de decir que no. Acabo de decir que no con la cabeza. Si la misión es literalmente matar a Ifrid, la hago. Si hay misiones en medio, paso. ¿Qué sueño? No te vayas a hacer daño. No, no lo vamos a hacer hoy. Estoy muy cansado. En el siguiente episodio reventamos a Titán. Pero hoy no. Estoy cansado. Llegué lo que digo. Juego dos horas y ya me estoy cansado. Ya no me apetece seguir. Aguanto poco. ¡Hala! Pues, más allá de lo que hacemos. Hay que hablar primero con las movidas y lo que tú quieras. Vale, pues nada. En la siguiente episodio mataremos a Titán. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!